Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y hoy estamos en el día 11 de septiembre. Vamos a estudiar el fascinante, en verdad fascinante, el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el de introducción del día de hoy. Una vez más, mil disculpas por el retraso. Mil disculpas por no compartir los audios del año bíblico a tiempo. Lastimosamente, las aplicaciones con las cuales descargaba estos audios, simplemente ya no funcionan. No sé qué habrá pasado, pero bueno, se me complicó un poco, pero ya encontré otro medio. Y bueno, eso. Bueno, ¿qué les digo? Ezequiel ha sido todo un desafío. Específicamente el capítulo 1. Vamos a analizar el capítulo 1, que es súper controversial en el mundo cristiano. Súper controversial. Literalmente me pasé prácticamente una semana estudiando esto. En serio, les digo. Entonces, fue bastante complicado llegar a entender, pero llegué a una conclusión que ni siquiera se encuentra en el comentario público dentista. En la descripción de este video también les dejo estas imágenes que ya les voy a explicar. Son tres imágenes acerca de la visión de Ezequiel, de más o menos, más o menos, qué fue lo que vio Ezequiel. Les dejo estas tres imágenes. Obviamente están por separado. Ustedes las pueden juntar y pueden imprimirlas como lo he imprimido yo. Y bueno, eso ya es cosa de cada cual que lo imprima al tamaño que quiere y como quiera. Y bueno, vamos a iniciar este estudio. Volví, repito, fue bastante complicado. El capítulo 1 fue un desafío total, pero bueno, hoy vamos a analizar bien este capítulo, porque quiero que quede claro, no quiero que haya controversia, ni dudas, ni ideas raras por ahí por el aire, pero eso sí les digo desde ya, mente abierta. Por favor, mente abierta. Y quizás vayan a escuchar cosas que nunca han escuchado. Y entonces, mente abierta, sí. Eso les digo, ¿no? Bueno, quizás algunos pensarán que me volví loco, pero bueno, yo creo que me volví loco hace rato. Así que ahorren ese pensamiento, porque ya es un hecho en realidad. Pero bueno, lo digo en un sentido sarcástico. Vamos a iniciar con una oración al estudio de hoy. Así que acompáñame en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, hoy expresamos un libro más en el ayúlico. Ezequiel, mi Señor. ¿Cuántas exhortaciones, cuántos mensajes, mi Señor, para nosotros, para nuestro tiempo, para nuestra iglesia? Mi Dios. Realmente, libros que se escribieron sirvió hace miles de años, pero hace siglos. Pero aún en la actualidad, mi Señor, no sirven, mi Dios, ya que la situación es la misma. Mi Señor, te pido especialmente por el estudio de Ezequiel, capítulo 1, muy controversial. Vamos a tratar de entender, mi Señor, cosas divinas, mi Dios. Nadie de nosotros ha estado en el cielo para poder afirmar lo que hoy vamos a decir, pero tú has mostrado a tus profetas. Y ellos, en su escaso lenguaje, escribieron, mi Dios, la gloria, tu gloria, mi Señor, lo que llegaron a ver. Hoy, danos el entendimiento a la sabiduría, Señor mío, para poder entender, Señor mío, estas visiones, mi Señor, y poder avanzar en el año bíblico para poder seguir, mi Dios, creciendo espiritualmente cada día un poco más, mi Señor. Por favor, ayúdame, ayúdanos, mi Señor, a cada uno de nosotros, mi Señor, a poder terminar este año bíblico. Te pido por el muro de oraciones, cada uno de los pedidos escritos ahí, cada uno de los pedidos que llega al ministerio de profecías bíblicas, mi Señor, ayúdanos. Quédate con nosotros, te lo pedimos sin ver a ser, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos con la introducción del libro. El libro recibe su título, vamos a hablar del título, del nombre de su autor, que es Ezequiel, o Yehexge, que así se pronuncia en hebreo, no sé hablar hebreo. Ya les he dicho un par de veces, que significa a quien Dios fortalece. Este nombre le queda muy apropiado a Ezequiel, muy apropiado a Ezequiel, porque Ezequiel ahorita se va a enfrentarse, les entro rápido en la introducción, Ezequiel va a enfrentarse al rebelde, ostinado y cabezadura del pueblo de Israel, específicamente al reino de Judá, al reino del sur. Entonces, el nombre de él es muy significativo a quien Dios fortalece, porque incluso más adelante vamos a ver que Dios le da fuerza. Dios incluso usa un lenguaje en el cual le dice, mira, te voy a hacer tan terco, en el buen sentido de la palabra, eso sí, tan terco como ellos. Le dice Dios a Ezequiel. ¿No? Entonces, lo dejó bastante fortalecido. Y verán, yo ya les he dicho algo. Llevar un mensaje divino, en pequeño o en grande escala, no es fácil, hermanos, no es nada fácil, no es para nada fácil, les digo así. Hay muchas críticas, mucho todo. Verán, yo por ejemplo, y les aviso de paso, ya que están viendo este video, estoy a punto de formar uno, o quién sabe cuántos grupos, acerca de salir al campo y acerca de lo que es la refugia pro salud, lo que es medicina natural y todo eso. Ahí van a haber dos jovencitas que van a estar a cargo de estos grupos. Van a haber dos jovencitas que van a estar a cargo del grupo. Una especialista en el campo y la otra especialista en lo que es en, es terapeuta, mejor dicho. Entonces, voy a formar estos dos grupos. Ya todos los contactos que tengan en WhatsApp ya les he de informar cuando formen los grupos. Solamente estoy coordinando bien la situación. Y he de formar estos grupos para que, de esta manera, también las personas que quieran salir al campo se conozcan entre ellas y tal vez hagan amistad, familiaridad y puedan una o dos, tres personas conocerse y salir juntas al campo de los mismos países o quién sabe cómo. O sea, va a ser muy bonito este grupo, la verdad. O estos grupos quizás que se llegan a formar tal vez unos dos o unos tres, no lo sé. Entonces, mire, yo hasta a las personas que voy a poner a liderar, porque yo del campo y de terapias naturales no sé nada. Hay un dicho muy sabio que dice zapato de las zapatos. Entonces, al César lo que es del César. Yo no sé. Entonces, como yo no sé, busco gente que sepa. Y bueno, me tengo a estas dos personas en mente. Pero como son jóvenes de 23 años las dos, coincidencialmente, yo les expliqué muy bien claro. Por el hecho de ser jóvenes, muchos, sin ofender, muchos les van a criticar, muchos les van a menospreciar por el simple hecho de ser joven. Ahora, eso, a mí hasta el día de hoy me dicen que soy un inexperto, que soy un muchacho, que me falta experiencia. Hasta el día de hoy. Y eso que ya tengo 28. Pero bueno, son cosas que pasan. Son gajes del oficio. Ahora, miren, cuando uno lidera o uno tiene un mensaje, un ministerio, uno tiene que ser bien duro, en el buen sentido de la palabra, bien firme, bien establecido para que de esta manera nadie realmente te conmueva. Porque vienen pruebas duras, vienen críticas, viene oposición, viene de todo. Y si uno, por desgracia, le da realmente cabida a esos malos comentarios, a esas críticas o a todo eso, uno está perdido, literalmente, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no han aguantado la presión, han renunciado, ¿no? Entonces, miren, Dios fortaleció bastante a Ezequiel porque él iba a enfrentar una apostasía terrible, ¿no? Iba a enfrentar a lo peor de lo peor. Y el otro día hablaba con el hermano Oliver Coronado y él decía algo interesante en un grupo cerrado que tenemos. Obviamente siempre hay oposición y el pueblo de Dios siempre hubo oposición, los profetas siempre tuvieron oposición, Jesús tuvo oposición. Y él decía, una cosa es saberlo, otra cosa es realmente verlo, es sentirlo, es vivirlo. Y es verdad, porque uno a veces predica y dice cosas que realmente son increíbles que tú no puedes decir, oye, o sea, no puedes, o sea, ahí te encuentro la verdad. Pero lo hacen, increíblemente lo hacen. Cosa que uno se queda con cara de, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Dice uno, ¿no? Yo soy un pecador, igual, como muchos más. Pero, ¿saben qué? Hay un límite, ¿no? Entonces yo digo, ¿saben qué? Eso no, no está bien, está bien, ya, o sea, pero eso no encaja, ¿no? Pero, y ahí están increíbles, están, y al final tú dices, pero la Biblia dice, no, no critiques, pero es la Biblia la que está diciendo. Pero siempre van a decir que eres tú el que criticas, que ni siquiera, o sea, y es duro, esto realmente es duro, mis queridos hermanos. Y Dios realmente fortaleció a Ezequiel y específicamente lo fortaleció con la visión que tuvo en el capítulo 1, porque él después, al igual que Isaías, Daniel, Juan, el teólogo, ellos después de ver la gloria divina, señores, todo se les hizo insignificante, la verdad. ¿No? Lo mismo con él en GDY, ella tuvo sus primeros escritos, las primeras visiones que tuvo ella, fue prácticamente de la gloria divina, igual que los profetas de antaño. Eso a ellos les fortaleció, les dio ánimos para seguir adelante, ¿no? Y ser mejores, ¿no? Y con la promesa, ¿no? De algo mejor, ¿no? Hay muchas personas que lideramos ciertos ministerios, no hemos tenido visiones tal vez, pero hemos tenido sueños, ¿no? Yo de manera particular, desde que era niño, un par de veces, no ha sido tampoco siempre, ha sido un par de veces que yo he visto o me he visto en el cielo, en el tiempo del fin, cosas así, ¿no? Cosas que a mí me han fortalecido y me han puesto a la mente en él son, Dios te está preparando para algo. Dios quiere que llegues a ese lugar, a ese momento, a ese tiempo, ¿no? No es que yo ya me salvé, no. Son promesas de Dios que Dios dice, tú vas para allá, pero si me sigues, obviamente. Entonces, eso les amplio un poco en el título. Vamos con el autor. ¿Quién fue el autor? Posiblemente Ezequiel, ¿no? Bueno, los teólogos nunca se ponen de acuerdo. Yo hasta donde entiendo fue Ezequiel y eso también prácticamente lo dice el comentario bíblico adventista. Quedámonos ahí. Marco histórico. Ezequiel comenzó su profecía en el año del cautiverio de Joaquín alrededor del año 593-592. Fue cuando empieza todo esto, ¿no? Ese es el marco histórico. El reino del norte había desaparecido como si 100 años, como ya eso ya también vimos cuando estuvimos en Reyes. Entonces, Judal, su calle estaba en la puerta, a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí sabemos, vino Nabucodonosor, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, dice que después de un reinado de solo tres meses, habla del rey Joaquín, dice que fue llevado cautivo a Babilonia, el buen Ezequiel, ¿no? Junto con 10.000 de los principales del pueblo, ¿no? O sea, él, a ver, Ezequiel inicia su ministerio en el año 593-592 y es llevado a Babilonia alrededor del año 597, ¿no? Quedémonos con eso, nada más. O sea, que el tipo estuvo unos, tal vez unos cinco añitos ahí, desde que comenzó hasta que se lo llevaron al pobre. Y ya, miren, en el tiempo de aquí tenemos a profetas contemporáneos, tenemos a Ezequiel y a Daniel, que ya vamos para Daniel, sigue Ezequiel, sigue Daniel, que yo sé que todos están esperando ese libro. Entonces, miren, fueron profetas contemporáneos, Daniel en la corte, Ezequiel con los cautivos, y me falta otro más que no lo tengo en mente, por ejemplo, Jeremías también, obviamente, Jeremías, pero bueno, él estuvo en los años finales prácticamente, vuelta, él se quedó, claro, Jeremías, Jeremías se quedó, Ezequiel se llevaron con los cautivos, y Daniel, este, con, con la corte real, ¿no? Tres profetas contemporáneos, ¿no? Quizás ni se conocieron, pero ahí está. Oye, en la actualidad, ¿cuántos, entre comillas, por ser una palabra, profetas contemporáneos hay? Y eso que Babilonia está a punto de exiliarnos. Pero bueno, sigamos, perdón, dice, tales fueron los tiempos turbulentos en que Ezequiel, siendo todavía joven, fue llamado al oficio profético, tenía aproximadamente, se cree que tenía 30 años, casi, casi la edad que tengo yo, yo soy un poco más joven, fue llamado al oficio profético, las perspectivas no eran nada halagüeñas, o sea, todo estaba hecho desastre, ¿no? La apostasía, Babilonia, o sea, todo, todo, hambre, etcétera, etcétera, un desastre, un desastre. El castigo que ya había caído sobre Jerusalén, en vez de hacer que capacitaran los habitantes de Judá, perdón, recapacitaran los habitantes de Judá, pareció solo sumergirlos más profundamente en la apostasía y en el vicio, o sea, en vez de mejorar, empeorar. Tampoco quisieron someterse a la disciplina, eso está en Hebreos 12, 11. Los exiliados junto al río Kebar, ellos también continuaron siendo rebeldes e idólatras y revelaron estar poco dispuestos a practicar una reforma completa. O sea, es lo mismo que hoy, es lo mismo que hoy. Hoy hay tantos movimientos proféticos, miren lo que está pasando en Latinoamérica, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, el comunismo, revueltas. Y hay algo interesante que nos hemos olvidado, el general de la Orden de los Jesuitas es latino, el Papa Francisco es latino. Específicamente el general de la Orden de los Jesuitas es venezolano, comunismo. Yo hice un video hablando de él cuando fue elegido, por ahí búsquenlo, el nuevo general de la Orden de los Jesuitas, creo que se llama el título, no me acuerdo. Simplemente Latinoamérica le tocó la hora. Le tocó la hora. El día en que vimos que había un general de la Orden de los Jesuitas latino, era que se nos prende el foco hace rato. Y con un Papa Jesuita latino también hace rato. Señores, y están pasando todas estas cosas y la iglesia no dice nada. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí, para entrar aquí en controversia. El tema del libro, vamos a leer todo esto. Dice, el libro de Ezequiel se compone de dos partes distintas. En la primera se registran los mensajes dados por Ezequiel a los cautivos cerca del río Quebar. En las proximidades de Babilonia, en su mayor parte, antes de la caída de Jerusalén, alrededor del año 586 a.C. La segunda está entre los capítulos 33, 21 hasta el capítulo 48, hasta el final. Dice, Dios tenía la intención de exhortar vivamente por medio de Ezequiel a Israel del cautiverio para que aceptara finalmente el plan divino. Para él, una exhortación tal resultaba muy apropiada ante los nuevos acontecimientos históricos. El plan del libro corresponde con un estilo evangélico característico. Ezequiel, varios mensajes se dedican a señalar los pecados del pueblo, ¿no? El doble propósito, en primer lugar, lograr que el pueblo se arrepienta, o sea, una reforma, verdaderamente eso sí. Y en segundo lugar, revelar la necesidad de la ayuda divina para la obediencia futura prometida en el nuevo pacto. Es lo mismo que hoy, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Reavivamiento y reforma, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, ese en sí es el tema del libro y es lo que vamos a ver a lo largo del libro. Todas las visiones, todas las cosas raras, entre comillas, por ser una palabra, que Dios le mandó a hacer al pobre Ezequiel, todo tenía ese propósito. Que la gente se diera cuenta de que estaban mal y vuelvan a Dios. Siempre, prácticamente, el mensaje de los profetas era ese, en realidad. Y bueno, después de esta pequeña introducción al libro de Ezequiel, vamos ahora sí al capítulo 1. Hermanos, primero que nada, vuelvo y les aclaro, mente abierta. Hay algo llamado el beneficio de la duda. Denle esto, por favor, al capítulo 1 de Ezequiel, el beneficio de la duda. ¿Puede ser que me volví loco? Bueno, puede ser que me volví loco. Puede ser que esté en la razón, puede ser que esté en la razón. Puede ser que esté a medias, puede también ser que esté a medias. No les digo que se tome mi palabra como si fuera la palabra de un profeta o la palabra de Dios. Por favor, no lo haga. Yo solamente soy un muchacho frente a una cámara con acceso a internet. Eso es todo lo que soy. Nada más tratando de entender también algo que es casi inentendible, ¿no? Que es muy difícil de entender, mejor dicho, ¿no? Entonces, pero como yo hasta el día de hoy lo he hecho y lo trataré de hacer hasta el final del año bíblico, no voy a dejar nada a mi imaginación. Vamos a coger la Biblia y vamos a coger el espíritu de la profecía. De hecho, aquí tengo el libro de profetas y reyes que me van a ayudar. Y tengo el libro de primeros escritos, ¿no? Y hay dos citas que tengo justamente separadas, ¿no? Son los libros que yo hago. Ya les he mostrado, tengo un videíto de cómo tener todos los libros del enje de Guay. Ahí enseño cómo hacer libros, son pegados. Yo tengo todos los libros del espíritu de la profecía porque, sinceramente, prefiero tenerlos en físico que en el celular. Algún rato el celular se me daña, se me pierde, no podemos usar celulares también, saben, en el futuro. Entonces, prefiero tener los libros en físico, sinceramente. Y sale súper barato, ¿eh? Súper, súper barato. Mejor que comprarlos. Estamos hablando de un ahorro de un 70% si tú mismo los haces aproximadamente. Y te queda... Si compras la computadora, si tienes la computadora, si compras la computadora y la impresora, que digamos, digamos, te gastas exageradamente unos... Depende de la computadora que te compras, unos 500 dólares y el resto te gastas en materiales. Tienes para hacer libros hasta decir basta. Yo he hecho libros hasta como no tienen ni idea, ¿ya? Pero bueno, en fin, me estoy saliendo del tema una vez más. Entonces, miren, mente abierta, por favor, beneficio de la duda. Vamos a tratar de usar textualmente todo lo que es la Biblia y que la Biblia se interprete a sí mismo, sola. ¿Ya? Y vamos a analizar texto por texto. Así que, mucha atención. Lo que estén haciendo, déjenlo de hacer. Pongan la atención máxima. Más que sea por... Solo el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3. No me pongan atención si no quieren, pero el capítulo 1 pónganme la atención máxima para que puedan entender. Lo que les voy a tratar de decir aquí, ¿no? Y bueno, primero empieza el versículo 1. Dice así. Ya aconteció en el año 30, en el mes cuarto, el quinto día del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Primero que nada, nos habla del año 30. Del año 30, ¿de quién? ¿De qué o por qué? Parece que es en el año 30 de la vida de Ezequiel. Ezequiel más o menos es lo que se cree, ¿no? Más o menos. Ezequiel debió haber tenido 30 años cuando fue llamado. Es la edad en la que empezó Jesús su ministerio. Algunos profetas, Juan el Bautista también, etcétera, 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 ¿no? Aquí Ezequiel parece que ya estaba en Babilonia. Si no estoy leyendo mal, sí, ¿no? Y, bueno, tiene esta visión en el famoso río Kebar, que es un río que también se lo puede mejor... Bueno, el río Kebar mejor se lo identifica con el río Narikavari, que es un río que estaba en Babilonia, ¿no? Y eso, estamos alrededor del año 592, 597 aproximadamente. Bueno, ustedes ya saben cómo son las fechas, ¿no? Y, bueno, el versículo 2 nos habla que es en el quinto día del quinto mes del quinto año de la cautividad del rey Joaquín. Entonces, eso nos pone en el año 597, ¿no? En fin. Aquí no entiendo algo, tal vez lo entendamos más adelante. Es que, supuestamente, dice que Ezequiel comenzó su ministerio en el año 593-592, pero aquí, vuelta, habla del quinto año de la cautividad del rey Joaquín. Que fue en el año 597, entonces, bueno, no entiendo. Sinceramente me confunde un poco eso, ¿no? Sinceramente, pero bueno, sea como sea, esos son los años. No me concentro mucho en entender los años, más en la visión, disculpará. Bueno, vamos a seguir. Vamos al versículo 3, ¿no? Bueno, a ver, primero que nada, verán, vamos a aclarar esto. Aquí Ezequiel tiene una visión, pero más que una visión, decía el comentario del bíblico adventista, fue una manifestación, ¿no? O sea, lo que vio Ezequiel no fueron cosas solamente imaginarias, fueron cosas reales, ¿no? Obviamente que Ezequiel no se fue en persona al cielo, ¿no? Pero en sí su personalidad, su espíritu, como se lo llama, que es la personalidad, la mente de la persona, pudo proyectar, pudo proyectarse a ver estas cosas, ¿no? Más o menos, entiéndanme un poquito. Las misiones de Dios tampoco son fáciles de entender, ni cómo los profetas las pueden ver. No es algo que, no es una ciencia que se puede explicar. Entonces, más o menos por ahí, ustedes ya me entienden lo que les trato de decir, ¿no? Bueno, le vino palabra, a ver. Dice que vino palabra de Jehová sobre él. Él era sacerdote, algo interesante. Ezequiel pertenecía a la línea de los sacerdotes, ¿no? Y bueno, le vino a la visión de Dios, ¿no? Y comienza así. Mire, y hay aquí un viento tempestuoso, un viento huracanado, perdón. Es lo que vio, ¿no? Y este viento venía del norte, significativo que venía del norte. Porque todas las invasiones del pueblo de Israel venían del norte. Y que venga también este viento y toda esta visión del norte, esto también es un símbolo de que del norte no solamente viene la destrucción, sino también tranquilamente puede venir la salvación. Más o menos el mensaje que nos quiere dar, ¿no? Y bueno, dice que del norte venía una nube rodeada de fuego ardiente que iluminaba, ¿no? En medio de la nube, como el brillo de un relámpago dorado, ¿no? Del norte también... Bueno, perdón, eso ya leí. Entonces, aquí verán, los profetas de la Biblia. Ellos, disculpen, ellos en su escaso lenguaje que en ese tiempo tenían, ¿no? Ellos más o menos trataron de describir lo que veían. Que no es que tampoco fue una descripción exacta, ¿no? Verán, sí, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes... Perdón. Digamos que ustedes son unos viajeros en el tiempo. Vienen ustedes de hace 300 años atrás y ustedes me ven con... Bueno, esta es la carcasa de mi celular. Ustedes me ven con esto pegado al oído y hablando. ¿Qué van a decir ustedes? Ustedes no van a decir, vi a alguien con un celular. Ustedes no conocen esa palabra. No saben qué es el celular. No saben para qué sirve el celular. Como ustedes ven que mi celular es cristalino, es cuadrado... ¿Cuál es esta forma? Rectangular, creo que es. Ya, ¿qué van a decir ustedes? Yo vi a alguien con una especie de cristal con el que hablaba. Eso es lo que ustedes más o menos llegarían a decir. O por último, si no brillara mi celular y vieran exclusivamente, dijeran, vi a alguien con una especie de pedazo de madera, color negro, con que hablaba. No, nunca van a decir ustedes la palabra celular. Entonces, aquí, ¿qué fue realmente lo que vio Ezequiel? Él dice, vi una nube. ¿Qué entienden ustedes en la Biblia como una nube? ¿Qué entendían, perdón, los profetas con la palabra nube? Una nube ardiente. Realmente, miren, ustedes, cuando vean ustedes al éxodo, se habla de una nube que les cubría, les daba sombra, y de noche dice que se encendía fuego, luces, ¿no? Y les iluminaba. ¿Era una nube o era una especie de, entre comillas, vehículo o de artefacto que realmente les ayudaba? ¿Qué es lo que está viendo aquí Ezequiel? ¿Una nube, nube o alguna especie de vehículo? Espérense ahí. Yo sé que ya les comienza a doler la cabeza, ya. Sigan en el estudio. No me juzguen aún, sigamos en el estudio, ¿no? Pero aquí él ve una especie de nube o de vehículo volador que brilla, tiene una gran luminosidad, ¿no? En pocas palabras, ¿no? En el centro de todo este, de esta nube, estaban seres vivientes, ¿no? Los cuales parecían hombres. Parecían hombres, pero no eran exactamente hombres, ¿no? Tenían cuatro caras y cuatro alas, cada uno diferentes, ¿no? Este, ya. No estoy, ya estoy bien, perfecto. Los pies de ellos, dice, sus piernas eran rectas, ¿no? Sus pies eran como pezuñas de toro. Estos querubines, que más adelante se los nombra querubines en el capítulo 10 de Ezequiel, o estos seres vivientes, como llama él, ¿no? Tenían patitas como de toro. ¿Eran patitas de toro o era alguna especie de botas? Tranquilamente. Vuelvo, otra vez, vayan ustedes, por favor. Viajen, hagan de cuenta que viven hace 300 años atrás. Viajan al futuro y ven a alguien con botas. ¿Qué van a decir? Les vi con unas botas, ¿no? Les vi con un, como, ¿cómo lo describirían? Posiblemente los seres vivientes tenían alguna especie de botas. Puede ser, tranquilamente. Es pecado pensar que los, las huestes celestiales tienen alguna especie de armadura. Pueden tenerlo tranquilamente, ¿no? Simplemente, ¿no? No tienen por qué andar, este, a veces uno se imagina a los ángeles y se los imagina desnudos, o solamente con una bata. No. O solamente emanando luz. Pueden también tener ciertos artilugios que nosotros desconocemos. Oye, puede tenerlo, tranquilamente. El libro incluso habla de espadas. ¿Cómo son las espadas de los ángeles? No tenemos ni idea. ¿Sí me entiende? Aquí, aquí, vuela, vuela un poquito la imaginación aquí, ¿no? O posiblemente, realmente, sus pies eran como los pies de un toro. Puede también ser. Pero también puede ser que les vio con alguna especie de calzado. También puede ser. O sea, puede ser lo uno como lo otro. Nadie puede afirmarlo. Nadie puede desmentirlo. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Me hago entender? Vamos a seguir en el estudio, ¿no? Dice que eran... A ver. Eran brillosos, ¿no? Eran como el bronce pulido. Entonces, miren. Yo ya les voy mostrando esta imagen de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta imagen? Acá. Más o menos, los que están escuchando el audio pueden irse a las imágenes y descargar las imágenes, ¿no? Más o menos, Ezequiel vio algo así. Ahí, ¿dónde? ¿Cómo me pongo para poder yo también ver? Ahí estoy. Ya. Ezequiel más o menos vio algo así. Una especie de ser humano, humanoide, podríamos ser una palabra actual. De color rojizo, dorado, bronce, iluminoso. Más o menos algo así vio. No es exacto lo que ustedes están viendo. Otra descripción un poquito, tal vez más clara, es esta, ¿no? Que yo les dejo. Aquí incluso se le ve como destellan relámpagos. Porque también esto más adelante nos dice que los seres vivientes destellan relámpagos. Fue algo más o menos así. Solo fíjense en los seres vivientes. Ya después hablamos de las ruedas. Entonces, pudo haber sido algo más o menos así lo que vio. Vio algo mega, súper increíble. Vamos a usar esa palabra mejor, ¿ya? Entonces, eso. Los tipos emanaban luz. Era una cosa bárbara lo que estaba viendo el pobre, ¿no? Bajo sus alas, manos. Como humanas. Pero no eran manos de ellas. Parecen que eran manos divinas. Las manos del Espíritu Santo. ¿Quién sabe? Posiblemente tenían hasta cuatro manos porque tenían cuatro alas, ¿no? Tenían cuatro alas y debajo de estas alas, manos, ¿no? No era la mano de ellas. Parecía que eran las manos de Dios. ¿Cómo entendemos ahora esto? Ni idea, sinceramente. Yo no me imagino un ser sin manos. ¿No? Pero ahí está, ¿no? Son cosas que entendemos, cosas que no entendemos, ¿no? ¿Dónde me quedé? Un momento. Ya. Vamos al versículo nueve. Seguimos. Dice que las alas de uno se juntaban a las alas del otro. Estaban como medios pegados, parece ser. Caminaban de frente. No se volvían, ¿no? Y, bueno, obviamente que no se volvían porque tenían ellos, estos seres vivientes, eran como una especie de cuadrado. O sea, tenían cuatro caras, cuatro alas. Entonces, no se volvían porque, obviamente, si tú tienes una cara atrás, sin decir, no, retrocedes, no estás retrocediendo, estás avanzando. Y si avanzo, no estoy retrocediendo, sino avanzando. Entonces, no hay manera de que yo retroceda si tengo cuatro lados. No. Simplemente me voy a una dirección. Eso es todo. Eso es realmente lo que trata de decir aquí el profeta, ¿no? Listo. Ahora, sus caras. Su cara, tenían la cara de al frente, la cara, podríamos decir, sí, la de al frente, era cara de hombre. La de la derecha, de león. La de la izquierda, de un bueyo, de un toro. La de atrás, cara de águila. ¿Qué significan estos animales? Bueno, yo leí, verán, créanme que para entender esto aquí leí muchísimo. Leí muchos comentarios, muchos libros. Y, bueno, les voy a dar las mejores explicaciones que entendí, ¿no? La cara de hombre puede significar la divinidad o la inteligencia, ¿no? Eso también puede significar la divinidad o la inteligencia, porque acuérdense que nosotros somos hechos a la semejanza de Dios. Entonces, Dios tiene cara humana. O nosotros, mejor dicho, tenemos la cara de Dios. Entonces, puede significar la divinidad o la inteligencia, porque el ser humano también es el animal, por así decirlo, más inteligente, o el ser vivo más inteligente del planeta Tierra. Significa inteligencia. El león, soberanía, realeza, ¿no? Ferocidad. Este, bueno, muchas cosas significa el león en la Biblia, ¿no? El buey, ¿no? La fuerza, el sacrificio también, porque acuérdense que el sacrificio más excelso, más caro, por así decirlo, era el de un buey, o de un torito, o de un ternero, en lo que es en el sistema levítico, ¿no? Entonces, ¿qué significa el buey? La fuerza o el sacrificio. Estoy hablando en el sentido bíblico, ¿no? Bueno, el águila, ¿qué significa el águila? Bueno, el águila también es el rey de las aves, ¿no? El águila es poder, es regio, pero en la Biblia, ¿qué significa el águila? ¿Qué significan las alas del águila? Velocidad, ¿no? Protección, ¿no? Eso significa el águila. Entonces, todos estos seres vivientes tienen estas caras significando eso. Rapidez, realeza, inteligencia, fuerza. Tranquilamente, ellos significan todo esto, ¿no? Seguimos. Ya. Listo, estoy yo después. Ya. Bueno, con dos alas dice que se cubrían el cuerpo y con las otras dos se tocaban entre sí. O con las otras dos volaban, también podríamos decirlo, ¿no? Caminaban donde el Espíritu les decía sin volverse atrás. A ver. Los ángeles están sujetos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sujeto a Dios y, perdón, a Jesús. Y Jesús está sujeto al Padre. Así funciona la jerarquía en el cielo. Dios da una orden, la cumple el Hijo. El Hijo da una orden, la cumple el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da una orden, la cumplen los ángeles. Los ángeles dan una orden y la cumplimos. Bueno, aquí se rompe el eslabón. Pero esta es la idea, ¿no? Que la cumplamos nosotros, ¿no? Pero lastimosamente a veces no es así. Entonces, ahí está. Es una línea, ¿no? Entonces, ¿a quiénes son guiados o quiénes... ¿Quién maneja a estos seres? El Espíritu. El Espíritu Santo, más exclusivamente. Más o menos lo que trata de decir. Más o menos lo que dice el Espíritu de profecía, lo que dice la Biblia, ¿no? Pues, Dios manda y los ángeles obedecen. En este caso, los querubines, ¿no? La explicación más plausible, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya. Ya, entonces, ellos andaban donde el Espíritu les decía, ¿no? O donde Dios les decía. También podríamos decirlo así, tranquilamente. ¿Por qué? Ya van a ver, porque más después se ve el trono de Dios encima de ellos. Y ahí vamos a ver otras imágenes para entender mejor esto. En medio de los seres había algo brillante, ¿no? Escribí aquí. Ah, ya. Algo como rojizo que los rodeaba, que brillaba mucho, del cual salían como relámpagos, ¿no? O sea, en pocas palabras, ellos estaban rodeados de luz. Podríamos más o menos interpretarlo así, como están en las imágenes. Ustedes pueden ver las imágenes. Déjenme ver si aquí con esta imagen pequeña se destaca también bien. Déjenme ver. Ay, no me enfoca. No me enfoca. Vamos con la granja. Ya. Entonces, más o menos, vuelvo y repito, es lo que vio el profeta Ezequiel, ¿no? Ahí está. Esto es un dibujo artístico, obviamente. Nadie le tomó una foto a ese momento. Entonces, fue más o menos lo que vio, ¿no? Es difícil incluso para los artistas llegar a interpretar algo así. Se necesita demasiada imaginación y un vasto conocimiento bíblico también. Pero bueno, ¿qué más dice? Ya, muy bien. Entonces, ellos eran luz. Algo en medio de ellos tenía más luz como relámpagos. Era una cosa increíble lo que estaba viendo Ezequiel, ¿no? Los seres iban y venían. Iban y venían como el rayo. Y eran, o sea, era una cosa bárbara. Podríamos decir que se teletransportaban usando palabras modernas los tipos. Acá Ezequiel dice, ah, iban y venían como el rayo. O sea, se teletransportaban. Estaban aquí y pás, acá aparecían, pero así, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Era una cosa que Ezequiel está tratando en su escaso lenguaje de escribir esto, ¿no? De la mejor manera posible. Hizo lo mejor que pudo el buen hombre también, ¿no? Vamos al versículo 15. Aquí comienza la sección de las ruedas y aquí se pone todo medio complicado. Y dice así. Al mirarlos, dice, yo miré, bueno, lo que estaba viendo, dice que miró aquí una rueda en el suelo, ¿no? A cada lado de ellos. El espíritu de profecía. Ahora les voy a leer profetas y reyes. Déjenme ver dónde produce la cita. No, no estoy bien. No, no estoy bien. Ya, muy bien. No, no es necesario leerlos porque aquí simplemente me está citando lo que dice Ezequiel, ¿no? Ya, esto lo veo después. Dejemos esto abierto. Ya. Al lado de los seres vivientes había unas ruedas. Sigamos con las ruedas, ¿ya? Quedémonos ahí. Había algo. Una rueda no dice específicamente un círculo, dice una rueda. Y una rueda es como una llanta. Es en un plano, ¿no? Una rueda obviamente es algo ya tridimensional, podríamos decirlo. Y una rueda es algo en dos dimensiones. Pero, este, veo unas especies de ruedas. Quédense con eso, ¿no? Una especie de, de eso, de rueda, de círculo, ¿no? No veo algo esférico. Ve algo en una segunda dimensión, ¿no? En dos dimensiones nomás, ¿no? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Allá. Ya, y estas ruedas estaban al lado de cada, al lado de ellos. Entonces, ellos y las ruedas tenían un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahora, muchos ven aquí platillos voladores. Verán. Bueno, voy a seguir mejor leyendo y ya les explico esto, ¿ya? Las ruedas. Las ruedas parece que tenían, no sé, bueno, aquí, por ejemplo, en mi vida dice que las ruedas eran como el berilio, ¿no? El berilio es como verde brillante, espejo más o menos, ¿no? A ver. No, estoy mal, perdón. No dice berilio. Dice este, el crisolito, perdón. El crisolito es como verde brillante, color espejo. En otras biblias se habla vuelta del topacio, que es como amarillo espejo y dorado, ¿no? Entonces, no se sabe ni siquiera exactamente lo que escribió el profeta, porque con los años cambia el significado de las palabras. Y aquí hablamos con los siglos, ya. Entonces, ¿qué entendían ellos por berilio? O topacio. O crisolito. Creémonos que las ruedas eran de color, como se ve aquí en la imagen, amarillas, dorado. Perdón. Creémonos que las ruedas eran de este color. Creémonos que eran amarillo, dorado, igual que los querubines. Ya, vamos a quedarnos con eso, para no complicarnos la existencia, ¿ya? Las cuatro eran iguales y eran como una rueda dentro de otra rueda, ¿no? Ahora, estas ruedas, ¿cómo era esto de que era rueda dentro de rueda? Miren, aquí, por ejemplo, se nos ve una rueda que está dentro de otra rueda, pero que forman una especie, o quieren formar una especie de círculo. ¿Pudo haber sido así la rueda? ¿O también pudo...? Esto no nos explica la Biblia. Déjenme hacer un disque dibujo, que yo no soy bueno para dibujar. No, no, acabo de ver con el mismo color. Listo. Disculpará, soy pésimo para dibujar. ¿O pudo haber visto algo así? Un círculo dentro de un círculo, dentro de un círculo, en la misma dimensión. ¿Pudo haber visto algo así? Bueno, también pudo haber. No es tan claro específicamente la Biblia. ¿Pudo haber sido algo así? Una especie de círculo girando en otro círculo, en otro círculo, ¿no? Simplemente eso, pudo haber visto eso también. Ahora, sigamos. Las ruedas pudieran avanzar en las cuatro direcciones, ¿no? Y sin regresar. Bueno, esto se parece mucho a los seres vivientes. Entonces, ¿cómo estaban hechas las ruedas? Entonces, ahora entra la posibilidad de que realmente eran así, ¿no? Así, una rueda dentro de otra rueda. Posiblemente formando una especie de círculo. Puede ser también, ¿no? No lo sabemos exactamente. Sus aros eran impresionantes, ¿no? E imponentes, llenos de ojos. Ahora, ¿estas ruedas tenían ojos literales o simplemente eran unas especies de orificios que aparecían o de luces que aparecían ojos? Tampoco lo sabemos, ¿no? Puede ser que tengan ojos. Ahora, imagínense una rueda con ojos. Es la primera vez que en la Biblia se ve algo tan raro. Es una especie como de... ¿Cuál es la palabra? Bueno, de ser vivo extraño para nosotros, para nuestra idea de la creación de Dios, ¿no? Nuestra idea de la creación de Dios está limitada a este mundo, ¿no? Nosotros nos imaginamos un animal con dos ojos, con cuatro patas y ya. Pero ahora vemos un aro con ojos. ¿Estos aros están vivos? ¿O realmente simplemente eran artefactos? ¿Qué da la idea en el aire, no? ¿O simplemente decir que tenían ojos es tratar de decir que tenían una especie de edificios o de luces? También puede ser. No sabemos exactamente lo que trató de decir el profeta. Si el profeta conociera hoy en la actualidad nuestro lenguaje actual, ¿cómo escribiría el capítulo 1 de Ezequiel? Quizás muy diferente de lo que nosotros lo estamos leyendo, se los aseguro. Y ya, ¿qué más tenemos? Las ruedas avanzaban junto a los seres vivientes. Estaban pegadas prácticamente por solo una palabra. No en el sentido literal, sino que sea yo aquí, acá, simplemente, ¿no? Estaban muy unidas, ¿no? Así como cuando alguien se siente en un vehículo, ¿no? Y así prácticamente. No eres parte del vehículo, pero estás dentro de él. En este caso, no eres parte del vehículo, pero estabas al lado del vehículo. Como si por una fuerza magnética estuvieran pegados los querubines con las ruedas. Más o menos algo así se puede llegar a entender. Ya, donde el espíritu les decía, iban las ruedas y los seres vivientes. Pues el espíritu guiaba a las ruedas y a los seres vivientes o a los querubines, mejor dicho, ¿no? Eh, ya. Por eso dice, las ruedas se movían igual, pues el espíritu estaba también en ellos, ¿no? Ya, entonces vamos a quedarnos ahí. ¿Qué fue realmente lo que vio Ezequiel? ¿Vio una especie de platillo volador? Verán, escúchame, vamos a hablar un poquito del tema OVNI. Y para eso les voy a sacar El Conflicto de los Siglos. Muy bien, tengo aquí El Conflicto de los Siglos. Me había olvidado de separar este libro. Pero miren, aquí está. El Conflicto de los Siglos, son de los que hago yo. Es la versión de 1954. Vamos a leer la página 612-613. Ya. Eh, y dice textualmente así. Vuelvo y repito, El Conflicto de los Siglos es la versión de 1954, página 612-613. Entre estas dos páginas está el comentario que yo les voy a leer. Más específicamente la página 612. Incluso en la versión electrónica sale así, página 612, ¿no? Y ustedes pueden buscarlo. Y dice textualmente así. Hablando de, eh, pueden hablar nuestros muertos. Es el título del capítulo 35 del Conflicto de los Siglos, ¿ya? Vuelvo y repito, es el capítulo 35 del Conflicto de los Siglos. Con el título, Pueden hablarnos nuestros muertos. Y no voy a entrar en todo el contexto de la cita. Solamente voy a leer la cita que me interesa presentarles aquí. Y dice así. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. Primero que nada, nosotros como adventistas sabemos que cuando nosotros, cuando supuestamente se contacta con el espíritu de los muertos, se está contactando con un demonio. Literal, ¿ya? Eso, eh, no hay ni que traerlo a discusión. Todos esos, todos sabemos eso. En tiempos de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. O sea, esta práctica de contactarse con tu abuelito y con tu tataratataratatarabuelo, o no sé quién del no sé cuantito, eso viene desde la creación del mundo, podríamos decir. Pero la Biblia, escuchen, miren, textualmente voy a leer este pasaje bíblico. Pero la Biblia declara que los espíritus, escuchen, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, repito, pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Yo lo podría, si yo fuera LNG de Guay y estuviera escribiendo el conflicto de los siglos en esta época, lo podría escribir así. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los extraterrestres, son espíritus de demonios. Este tema lo vamos a expandir bastante en Apocalipsis. Es decir, la Biblia habla de ovnis, de extraterrestres, bueno, el espíritu de la profecía lo está haciendo, y la Biblia también lo hace. Escuchen bien, estamos en Ezequiel. No, no, este, no se me aceleren. Bueno, quiero dejar bien claro este punto yo, nada más, ¿no? Y aquí nos cita un montón de pasajes bíblicos, ¿no? Este, nos cita números capítulo 25, 1 al 3, Salmos 106, versículo 28, 1 Corintios 10, 20, Apocalipsis 16, 14, cuando se habla de estos espíritus a manera de ranas. Eso lo analizaremos cuando lleguemos a Apocalipsis. Señores, En pocas palabras, hasta donde se entiende, en la antigüedad, cuando se manifestaban, los dioses no eran nada más que demonios, que venían y daban cierta ciencia, podríamos decir, al hombre, y se hacían pasar por dioses, pero eran nada más que demonios. Ahora, escúchenme bien, estamos en Ezequiel, y yo quiero dejar muy bien, voy a poner esto por acasito, dejar muy bien claro este aspecto, porque muchos dicen que estas ruedas que vieron son ovnis. Verán, primero que nada, el fenómeno ovni tiene origen satánico. Yo les voy a dejar en la descripción de este video un par de enlaces. Les voy a dejar un par de enlaces, ¿ya? El primer enlace que les voy a dejar, Monseñor Corrado Balducci, el consejero del Juan Pablo II, ya es muerto, tanto Juan Pablo II como Monseñor Corrado Balducci, el demonólogo del Vaticano, ¿no saben qué es un demonólogo? Un demonólogo es el encargado de hacer exorcismos, el que sabe más de demonios en todo el Vaticano, ¿sí me entiende? Ya, ese es el demonólogo, especialista en demonios. Este demonólogo, que yo no sé qué tiene que hablar del tema ovni, si supuestamente no son demonios, él dice que los extraterrestres, bueno, primero que nada, dice que hay vida en otros mundos, el demonólogo del Vaticano, que como nosotros le llamamos a los extraterrestres, ellos son nuestros hermanos superiores. Entonces, vuelvo y repito, eso dice el demonólogo del Vaticano, ¿ya? Vayan a la descripción de este video, ahí dejo un par de enlaces. Él dice que algún día van a venir a ayudarnos, ¿ya? Y bueno, ya sin imaginar cuántas cosas más dice. El demonólogo del Vaticano habla de extraterrestres, ¿qué tienen que ver los extraterrestres con los demonios? El conflicto de los siglos nos dice que son lo mismo prácticamente. Punto número uno. Punto número dos, les voy a dejar una entrevista que hace un señor que es de un canal de YouTube que se llama Mundo Desconocido, muchos de ustedes tal vez lo conozcan. Yo veo muchos videos de él porque dice cosas interesantes, cosas que no valen también. El tipo es muy inclinado, esto del espiritismo, estas cositas, es un poco inclinado. Entonces uno cuando ve algo, con pinzas, cuidado, ¿no? Y una vez, hace algunos años, él subió una entrevista que le hizo a estas personas de la nueva era que tienen contactos con extraterrestres y todas estas cosas. Y en una parte de la entrevista, no me acuerdo en qué tiempo exactamente, pero ahí vean, la entrevista es un poco larga, pero no me acuerdo si era pasando la media hora de la entrevista, no me acuerdo. Pero bueno, vean la entrevista completa, si es mejor. En una parte de la entrevista, él, ¿no? J.L. que se llama este señor, el de Mundo Desconocido, que le está entrevistando al otro señor, le hace una pregunta y le dice lo siguiente, bueno, le hace la pregunta de cómo contactar con estos seres. Entonces, él le da algunos tics, por ejemplo, o algunas pautas, o algunas maneras, y entre una de ellas, él le dice, mira, otra forma también de comunicarse con ellos es por medio de la Ouija. Entonces, cosa que él, ¿no? se está haciendo la entrevista y dice, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo o sea? Por la Ouija. Si supuestamente son seres físicos, la Ouija es para contactarte con seres espirituales, demonios específicamente. Eso es real. Yo tuve un amigo que era satánico y me, el tipo me iluminó por usar una palabra en ese sentido. Me contó realmente cómo es todo eso, ¿no? Entonces, ahora, yo les digo a ustedes, y pueden ir al video, no lo dice un aparecido, no, les dice uno de los máximos líderes que está al cargo de todo esto de la nueva era y de seres de otros mundos y bueno, bla, bla, bla. Que tienen contacto supuestamente con estos seres. Él dice que para contactarse con un extraterrestre se lo puede hacer por medio de la Ouija. Tú por medio de la Ouija solamente te comunicas con demonios. Entonces, ¿a qué están contactando realmente estas personas? ¿A seres físicos o a seres demoníacos? Literal. Y otra manera también de atraer a los platillos voladores o a estos seres es sentarte en medio campo como en los lugares altos del pueblo de Israel en algún valle bonito, tranquilo, meditar y dice que muchas veces se te aparece. Hay otro video, no sé si este video va a gustar en YouTube, ojalá esté, lo dejo en la descripción de este video de un psicólogo adventista. Él se mete, les resumo, yo esto lo estudié yo hace mucho tiempo todo este tema del tema Omni, yo quise llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque si realmente el tema Omni y los extraterrestres realmente son seres de otros mundos, Dios no existe, Dios no es real. Porque si Dios es real, obviamente hay vida hasta decir basta en el universo, quizás ya llegan millones de planetas creados, como pueden ser miles o más, no lo sabemos. El alcance de Dios no tiene límites, ¿no? Entonces, si Dios creó vida en otros mundos que sí lo hizo, ellos fueron, en el sentido de la santidad, fueron tal y cual como lo fue Adán y Eva antes del pecado. Por ende, es imposible que nosotros tengamos contacto con ellos porque ellos son santos, ¿no? Ellos son cloro, nosotros somos moro, al contacto morimos con ellos. Entonces, es imposible que ellos puedan venir a visitarnos. Hasta donde entiendo, la manera en que está hecho este planeta de tierra hace imposible que incluso el ser humano pueda salir de aquí. Hay muchas cosas más, pero bueno, vamos a dejarla simplemente ahí. Estamos en una especie de prisión, podemos decir, el planeta tierra es una especie de prisión. Nadie puede salir de aquí, nadie. Que el hombre ha llegado a la luna, Marte, eso es totalmente cuestionable, pero bueno. Y si llegaron, no lo hicieron por los medios convencionales. La única forma, creo que, de poder llegar a uno de esos planetas es ponerle una puerta dimensional, pero eso es otro tema. Pero bueno, eso sí es relevante al estudio. Entonces, miren. Pero bueno, verán, mejor les centro rápido, y este psicólogo que se hizo adventista o era adventista, no me acuerdo muy bien, él encuentra algo interesantísimo. Él, hablando con estas personas que tienen estas adducciones extraterrestres, todos sus pacientes le dijeron algo muy interesante. Le dijeron que cuando estaban a punto de ser raptados por estos seres, ellos mencionaban al Padre, al Hijo del Espíritu Santo, mencionaban a la deidad, y dice que estos seres los dejaban. Muy raro. Si son seres físicos, verán, yo que, yo, 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 que en mi niñez y mi adolescencia sufrí actividades paranormales casi, casi semana, semana, por cuestiones de ver películas del mundo. Ese testimonio ya les he compartido varias veces. Yo varias, yo cuando ya comenzaba todo, la situación y venía el espíritu y me comenzaba a jalar y se me, bueno, etcétera, etcétera, ni para qué recordar esos momentos horribles. Yo hacía un mega super esfuerzo humano para tratar de pronunciar la palabra Dios o Jehová, y como a veces uno se paraliza, no puede hablar, en mi mente comenzaba a orar. El momento en que yo comenzaba a orar, esos manes cogían y se iban por donde venían. Siempre era mi salvavidas eso. Siempre, y cualquier persona que ha tenido actividades paranormales puede dar ese testimonio, que en el momento en que tú mencionas a la Deidad, esos pobres se van de una. Si mencionas directamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, los pobres te dejan, pero así, ¿no? Pides ayuda divina, se van por las mismas. Entonces, miren, este señor descubre eso, varios pacientes, habla con otras personas que escriben cuestiones del tema OVNI y testimonios de aducciones y todos saben eso. ¿Qué? Y todas las personas que están en el mundo del tema OVNI y de las aducciones saben perfectamente, todos ellos saben, pero lastimosamente no es algo que salga a la luz, porque si salga a la luz obviamente no son seres físicos de los que se está hablando, sino seres espirituales demonios exclusivamente, de que, todos ellos saben de que cuando alguien está a punto de ser aducido por estos seres y menciona a la deidad, lo dejan. ¿Por qué? Porque son demonios, son seres espirituales. Ese es el famoso tema OVNI, lo dice el espíritu de profecía. La Biblia, en Apocalipsis, vamos a aclarar bien eso también, que la Biblia al menos dos veces, en Apocalipsis nos menciona esta cuestión de los seres de otros mundos, que tienen un papel muy importante en el tiempo del fin, aunque ustedes no lo crean. Si, escúcheme, si el consejero de Juan Pablo II, el demonólogo más importante del Vaticano en su época, dijo que algún día los extraterrestres van a venir a ayudarnos, las cosas hay que tomarlas muy en serio. El Vaticano tiene un telescopio que está buscando vida en otros mundos llamado Lucifer, interesante el nombre del telescopio. Ya. hay un testimonio del secretario del Papa Juan XXIII. Les voy a tratar de dejar todo lo que encuentren verídico, ¿no? Yo les estoy, todo lo que les estoy diciendo es verídico, no ninguna invención mía. El secretario de Juan XXIII, él ve con sus propios ojos cómo una vez un platillo volador aterrizó ahí en el patio del Vaticano, en cierta parte del Vaticano, no sé exactamente dónde. Bajaron unos seres, Juan XXIII, él lo dice frente a la cámara, ¿ya? El secretario, mentira, ¿verdad? No lo sabemos, pero él dijo eso, de que Juan XXIII estuvo conversando como una hora con seres de otros mundos, después de conversar dice que los seres se fueron en su platillo volador y él se quedó atónito, pues, dice que el Papa simplemente se le acercó y le dijo que Dios tiene hijos en todas partes del universo, algo así le dijo, ¿ya? he hablado demasiado, pero bueno, sé que son cosas que tal vez ustedes desconocían, vuelvo y repito, mente abierta, vean hasta el final del video, por favor. Ahora, escúchenme bien. seguimos con Ezequiel. Si realmente, como les he explicado y ustedes pueden corroborar con cada uno de los enlaces que les he dejado en la descripción de este video, de que los seres de otros mundos son demonios, la tecnología que ellos utilizan es real, ¿sí? En otras palabras, tanto, escúchenme bien, tanto los demonios como Dios tienen algo llamado, como nosotros lo llamamos, mejor dicho, tecnología, entre comillas, ¿ya? Sí, Dios es todopoderoso, él solamente con pestañear puede hacer y destruir mundos, él no necesita un vehículo, pero la ley habla de que él tiene vehículos, ya les explico bien esta cuestión. Ahora, vamos a la Biblia exclusivamente para explicar un poco que Dios utiliza una especie de vehículo y lo que se está viendo aquí, estas ruedas, no es algo que solamente aparece en Ezequiel, aparece en otro pasaje bíblico, pero específicamente vamos a Daniel capítulo 7, lo voy a adelantar al año bíblico, Daniel 7, versículo 9, ustedes pueden leer sus Biblias y dice textualmente así, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de días Dios Jehová se sentó cuya vestidura era blanca como la niebla, etcétera, etcétera, el cabello de su cabeza, etcétera, etcétera, su trono era como llama de fuego, como se describe también en Ezequiel y sus ruedas como fuego ardiente, también Daniel también vio las ruedas, la única diferencia de Daniel y Ezequiel es que Daniel no vio a los seres que estaban al lado de las ruedas, ya, es la única diferencia, entonces vio estas ruedas que no tienen que ser, yo digo, yo digo, alguna especie de propulsor para el trono de Dios, porque vamos a primeros escritos, le estoy tratando de dar todo bíblico a ustedes, primeros escritos, sí, primeros escritos, página 55, exclusivamente con el título el fin de los 2300 días, con ese título está si no llegan a la página, y dice así, vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó, entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él, un carro de llamas entró en el lugar santísimo, el carro es movible, un carro de llamas, de luz, de fuego, no lo sé, pero vemos que el trono de Dios que cosa es, es una especie de vehículo, como nosotros le diríamos en nuestro lenguaje actual, y ahora, otra, algo más, que también me salta un poquito, me voy a apocalipsis ahora, primeros escritos, página 35, está con el título visiones subsiguientes, ya, primeros escritos, página 35, dice así, habla de cuando ya somos llevados al cielo los salvos, que ahí esperemos ser parte de ese grupo, dice, los santos vivientos fueron transformados en un instante, en un instante, estamos hablando de ya, de cuando se nos lleva al cielo por mil años, y arrebatados con aquellos en el carro de nubes, un vehículo de nubes, un vehículo volador, miren como es, miren como es el carro de nubes, este resplandecía en extremo, es muy luminoso, mientras rodaba hacia las alturas, nos vamos en una especie de plataforma con ruedas, como las ruedas del trono de Dios, el carro tenía alas, tenía alas, al lado de las ruedas del libro de Ezequiel, que hay, querubines, con que tenían los querubines, alas, a uno y a otro lado, no hay cuatro, este, no hay cuatro querubines a los cuatro lados, debajo, ya vamos, vamos a seguir con la visión de Ezequiel, debajo del trono de Dios, y debajo, ruedas, cuando el carro ascendía, las ruedas se exclamaban, santo, eran las ruedas o eran los querubines que el eje de Guay no alcanzó a ver que estaban al lado de las ruedas, y las alas al batir gritaban, santo, vuelvo y repito, eran las alas que hablaban o eran los querubines que el eje de Guay no alcanzó a ver, y la comitiva de santo ángeles que rodeaba la nube exclamaba, santo, 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 los ángeles también que están rodeando el carro dicen santo, señor Dios poderoso y los santos de la nube cantaban gloria el carro subió a la santa ciudad el carro subió el carro de nubes entonces miran cuando la Biblia a veces habla de nubes o de nube no específicamente se refiere a la nube que nosotros vemos cuando alzamos la vista al cielo está hablando de una especie en algunos casos de vehículo o de plataforma o de algún artefacto que utiliza Dios ¿ya? aquí lo dice el espíritu de profecía por favor abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro fuimos bien recibidos porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y teníamos derecho al árbol de la vida los santos que se salvan van a hacer un viajecito de siete días en un vehículo con alas como se describe se está describiendo seguimos describiendo en Ezequiel hermanos sé que tal vez que lo que ustedes acaban de escuchar es nuevo muchos dirán el hermano Nelson se volvió loco bueno como ya les dije yo creo que al igual que Pablo me volví loco hace rato Pablo Pablo se declaró loco un par de veces loco por el evangelio y yo de igual manera entonces miren no tienen por qué creer lo que yo les acabo de decir pero yo les acabo de dar citas bíblicas citas del espíritu de profecía les dejo en la descripción distribuido un montón de enlaces para que corroboren todo lo que les acabo de decir y se pueden encontrar todo yo creo que sí señores este ahí está todo cosa de que cada cual coja se tome las molestias de investigar leer y corroborar lo que yo he dicho estudiar por su propia cuenta no quiero aquí convencer a nadie no quiero que nadie crea lo que yo dije quiero que cada uno de ustedes se convenza de la palabra de Dios he dado los escritos he dado las páginas dejo los enlaces lo que se está viendo aquí es Ezequiel obviamente es una especie de este de vehículo donde se sienta Dios ahora miren ustedes dirán pero eso solamente aparece en Ezequiel miren lo que vio Ezequiel ahora esto es otra perspectiva de lo que vio Ezequiel ya vamos a la descripción de lo que vamos a ver miren aquí es otra figura aquí incluso los querubines aparecen de color bronce pero no dorado y ya ahora las ruedas también se ven diferentes pero bueno este el trono de Dios tiene que ser algo así cuatro seres abajo las ruedas obviamente imagino que mueven el trono de Dios arriba el trono de Dios alrededor de él los 24 ancianos cuatro seres vivientes más que tienen solamente una cara diferente cada uno al lado de Dios dos serafines con seis alas con los cuales dos se cubren el rostro dos se cubren los pies y con las cuales dos vuela Ezequiel solamente vio esto Daniel tiene otra visión y ve solamente otra perspectiva Juan el tílogo ve otra visión y ve otra perspectiva Isaías de igual manera ve otra visión y ve otra perspectiva que les trato de decir el trono de Dios es así como lo van viendo con más cosas 24 ancianos alrededor cuatro seres vivientes al lado suyo perdón alrededor suyo también y dos serafines que están al lado de él como sus guardaespaldas podríamos decirlo mientras estos cuatro querubines que tienen solamente cuatro alas a diferencia de los serafines son simplemente podemos decir los jinetes del carro de Dios es a la conclusión que llegué que puedo estar loco que puedo estar equivocado ya les dije yo no quiero poner aquí mis conclusiones no se las quiere imponer a nadie ustedes están escuchando un comentario nada más no es unidad dogmática para mí es lo más plausible porque muchos se confunden aquí los querubines aparecen con cuatro alas después se ven otros ángeles con seis alas después se ve a otros querubines que solamente tienen una cara vuelvo a estos tienen cuatro o sea ¿de qué estamos hablando? pues simplemente son diferentes unos son los jinetes del carro de Dios los otros están ahí protegiendo la gloria divina los otros cuatro simplemente están obedeciendo las órdenes de Dios todos tienen un papel diferente no son los mismos estamos hablando de tres tipos de al menos tres tipos de ángeles diferentes los cuales están a la custodia o alrededor de Dios para su servicio simple y llanamente así es como lo expongo si creen que los serofines los querubines y los seres vivientes son los mismos señores eso es cosa de cada cual yo les he explicado aquí en la mejor manera de lo que yo he entendido de todo lo que leí y obviamente yo también basándome en la experiencia de lo que vimos incluso miren estos estos querubines la manera en que están puestos se parece muchísimo a los que puso Salomón en el templo acuérdense que había dos ángeles al lado del arca en reverencia ¿no? pero Salomón puso en frente como viendo al lugar santo puso dos querubines que se tocaban las alas entre sí como se describe aquí más detalles del trono de Dios en miniatura en el lugar santísimo del templo de Salomón simplemente ¿no? entonces vi una especie de vehículo vuelvo y repito parece que la deidad utiliza ciertos medios ¿no? Satanás también tiene su tecnología lo cual nosotros llamamos platillos voladores ¿de dónde sacó la idea Satanás? obviamente que en el cielo había algo de tecnología había algo no es pecado pensar que las fuerzas divinas pueden usar ciertos artefactos de hecho incluso en el conflicto de los siglos nos habla de que cuando cada persona vaya a ser juzgada dice que toda su vida se va a ver en pantalla panorámica podríamos decir que se va a ver por medio de un proyector tranquilamente podríamos tranquilamente decirlo así ¿no? entonces en la Biblia en la Biblia se habla de libros Esteban Bohr dijo una vez una palabra si Daniel estuviera ahora él escribiera y vi que se abrieron no los libros se abrieron las computadoras o se abrieron las lactos porque son hoy en la actualidad para nuestro contexto son ¿qué cosa? medios de almacenamiento en la antigüedad se veían ¿qué cosa? ¿qué era un medio de almacenamiento? un libro hoy vuelta sería una computadora ya eso es todo o sea no es pecado pensar que Dios tiene ciertos artilugios que nosotros llamamos tecnología ¿si me entiende? eso a Dios no lo convierte en un marciano de color verde y con antenas ¿no? nada que ver por el estilo lastimosamente a nosotros nos han proyectado una idea errónea ¿no? de los seres de otros mundos ¿no? y esto vamos a analizarlo bien cuando lleguemos a Apocalipsis porque es uno de los engaños satánicos más grandes que ha habido en la historia ¿no? vida en otros mundos no son vida en otros mundos son demonios que están entre nosotros que usan tecnología que dan tecnología al hombre la tecnología va a tener un papel muy importante que jugar en el tiempo del fin sí, la marca de la bestia es el día domingo sí, pero ¿cómo vamos a saber? ¿cómo se va a saber quién guarda el sábado y el domingo exactamente? si me entiende ahora ah, se me está olvidando de algo antes de que me antes de que me me apelreen ya verán en la vila toda tiene un significado estas ruedas que Ezequiel las ve tan confusas tienen un significado la vara de arón tiene un significado el arco iris del trono de Dios tiene un significado el hecho de que tenga un significado no significa que es una figura imaginaria no significa eso ¿ya? simplemente que tiene un significado la vara de arón tiene un significado el maná tiene un significado tienen un significado pero por eso fueron figuras imaginarias no, fueron figuras fueron artefactos fueron cosas tangibles ¿no? físicas pero que tienen un significado eso es todo entonces estas ruedas que son algo físico ¿no? algo literal tienen también un significado ¿qué significan las ruedas? ¿qué significado vio el espíritu de profecía que significaban las ruedas? dice profetas y reyes página 393 ¿ya? dice las ruedas eran tan complicadas en su ordenamiento que a primera vista parecían confusas y sin embargo se movían en armonía perfecta seres celestiales sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los cribines impelían aquellas ruedas sobre ellos en el trono de zafiro estaba el eterno y en alrededor del trono había un arco iris emblema de la misericordia divina como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los cribines los cribines dirigen las ruedas vuelvo y repito son como los jinetes del trono de Dios ¿no? el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino en otras palabras así como Dios o la mano divina dirige esas ruedas los acontecimientos mundanos que parecen un caos también son dirigidos ¿por quién? por Dios eso es lo que llega a significar eso pero no hace las ruedas imaginarias en medio de las disensiones y el tumulto de las naciones el que está sentado más arriba que los querubines sigue guiando los asuntos de esta tierra ahí está ese también es el significado es el significado de las ruedas ¿no? pero vuelvo y repito son artefactos reales literales tangibles físicos como ya lo vimos y como ya lo dijo Daniel como lo dice Ezequiel como lo dice el espíritu de profecía señores simplemente Dios parece que utiliza una especie de vehículo nada más ¿no? sino de dónde sacaron los reyes y los papas la idea de ser llevados en hombros por cuatro personas no es nada más que una barata imitación de esto de Dios siendo llevado por querubines ¿no? hasta eso tiene significado por si no lo sabían fin del caso con las ruedas vamos a ver el versículo 22 dice sobre sus cabezas sobre las cabezas de los querubines una especie de techo de cristal en Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 se lo llama un mar de vidrio o sea aquí se ve muy bien aquí se ve mejor una plataforma como de cristal esa es la base del trono de Dios lo que están abajo de las ruedas son podríamos decir las llantitas del carro de Dios que son dirigidas por cuatro querubines que van donde Dios les dice ¿ya? eso es lo que estamos viendo o lo que vio Ezequiel ¿dónde me quedé? ya bajo bajo esta plataforma de cristal sus alas se tocaban entre sí ¿no? a lo alto bueno un poco complicado entender esto y con las otras dos alas se tapaba ¿no? bueno parece ser que como que con las puntitas trataban de tocar la plataforma ¿no? y con las otras dos se cubría más o menos creo que lo que quiere decir Ezequiel sus alas escúcheme bien en toda la Biblia solo hay un pasaje bíblico donde se repite este fenómeno y es en Apocalipsis capítulo 9 hablando específicamente de la quinta tropeta cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a hablar de eso ahorita no voy a hablar porque aquí ya el video está largo imaginen y aún no termino el capítulo 1 creo que esto lo voy a hacer en dos partes pero bueno imagínense este bueno cuánto más va a tardar entonces cuando lleguemos a Apocalipsis 5 voy a explicar muy bien Apocalipsis 5 desde dos puntos de vista ustedes verán con cuál se quedan para mí los dos son plausibles pero bueno Apocalipsis capítulo perdón 9 la quinta tropeta dice sus alas sonaban como río crecido como el como un ejército ¿no? como la voz de Jehová o sea hacía un río terrible ¿no? ustedes han escuchado este un río crecido no voy a poner aquí a hacer el ruido pero es un río un sonido fuerte 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 ¿no? cuando se detenía bajaban sus alas símbolo de reverencia ¿no? un ruido se veía desde la bóveda desde la plataforma que estaba sobre ellos ¿quién era? era Dios que hablaban y ellos se detenían reverencia a Dios ¿no? bajaban sus alitas dejaban de volar por así decirlo dejaban de dirigir las ruedas ¿no? y reverencia a Dios ¿no? sobre ellos se veía un trono azul interesante el color azul muy brillante y en el trono sentado a alguien como figura de hombre obviamente que era Dios ¿no? como figura de hombre porque el pobre no lo alcanzó a ver incluso ese quiere está viendo un pálido reflejo de la gloria divina aquí porque si él viera a Dios entonces el pobre que ya patas arriba muerto ¿no? entonces vi algo como metal muy brillante rodeado de fuego de su cintura para arriba ¿no? de la cintura para abajo vi algo como el fuego como un resplandor alrededor o sea vio algo muy muy luminoso algo que no se puede ni describir aquí esta imagen se queda corta ¿no? de cómo más o menos vio a Dios ¿no? o sea lo vio forrado de luz el trono azul el forrado de luz él no ve a los serafines Ezequiel pues está bueno Dios le dio solo esa perspectiva de su trono otros profetas tuvieron otra perspectiva del trono y otros tuvieron otra perspectiva del trono ¿no? esto es como las profecías nos habla de una imagen después nos habla de cuatro bestias después nos habla de un carnero y un macho cabrillo después nos habla de dos bestias que salen del mar después nos habla de una mujer sentada sobre una bestia son lo mismo solo que de diferentes perspectivas el trono de Dios también fue visto de diferentes maneras de diferentes perspectivas todas juntas forman la idea de cómo realmente es el trono de Dios ¿no? espero que me hayan entendido entonces bueno a Dios lo ve prácticamente rodeado en luz indescriptible ¿no? dice que este brillo que emanaba a Dios era como el brillo del arco iris ¿no? o sea súper luminoso súper bonito súper colorido ¿no? vi la gloria de Jehová al verlo caer el rostro en tierra oí una voz y oí una voz que me hablaba y ahí termina el capítulo 1 mis queridísimos hermanos ahí termina el capítulo 1 qué pesado ¿y saben qué? vamos a dejar el video hasta aquí ya porque a mí ya se me hizo tarde y es muy pesado el video y no quiero que quede muy largo tampoco ¿no? esta ha sido la introducción y el ah no les voy a leer los comentarios del capítulo 1 eso sí se me está olvidando ¿no? vamos a leerles tenemos una dos tres citas del espíritu profecía la primera cita refiriéndose al capítulo 1 nos dice gloriosas revelaciones durante los días más tenebrosos y nos dice así todos los que sirven a Dios con pureza de alma sabrán que Él exige que se proteja su honor muchas de las más gloriosas revelaciones registradas en la Biblia fueron dadas por el Señor en las horas más tenebrosas de la historia de la iglesia el Señor ha dado esas revelaciones de su gloria para que los hombres queden profundamente impresionados con la santidad del servicio divino la mente ha recibido impresiones con fuerza solemne para mostrar que Dios es Dios y que no ha perdido su gloria Él exige la máxima fidelidad en su servicio en las mentes humanas debe quedar la impresión de que el Señor Dios es santo y que defenderá su gloria ¿no? Siguiente cita el poder divino da éxito dice la mano de Dios aparece en la visión de Ezequiel debajo de las alas de los querubines esto enseña a sus siervos que el poder divino es el que les da éxito y que colabora con ellos y se desprenden de la iniquidad y purifican su corazón y su vida los mensajeros celestiales que vio Ezequiel semejantes a una luz brillante que se desplazaba entre los seres vivientes con la velocidad del rayo representa la rapidez con que finalmente avanzará esta obra al terminarse todo tiene un significado son cosas que realmente vio son cosas literales pero tienen un significado al que el que no dormita que no que continuamente está en acción para que se cumplan sus designios puede llevar adelante su gran obra armoniosamente lo que para las mentes limitadas parece enredado y complicado la mano del Señor puede mantenerlo en perfecto orden él puede idear medios y formas para desbaratar los propósitos de consejeros impíos y de los que traman maldades los que son llamados a los cargos de responsabilidad en la obra de Dios con frecuencia creen que están llevando pesadas cargas cuando podían tener satisfacción de saber que Jesús lleva todas amén permitimos que haya en nosotros un sentimiento total de excesiva preocupación de angustia y perplejidad en la obra del Señor necesitamos confiar en Dios creer en Él ir adelante la incansable vigilancia de los mensajeros celestiales su incansante actividad en su ministerio para los seres terrenales nos muestra como la mano de Dios está guiando la rueda dentro de la rueda el instructor divino dice a cada uno que se ocupa de su obra como le dijo a Ciro en la antigüedad yo te señiré aunque tú no me conociste Dios dirigiéndolo todo en pocas palabras y la última cita nos dice libertad individual y sin embargo armonía completa y nos dice así Dios conoce íntimamente a cada hombre si nuestros ojos pudieran ser abiertos veríamos la justicia eterna que está en acción en nuestro mundo está en función una influencia poderosa ajena al dominio del hombre el hombre puede suponer que le está dirigiendo las cosas pero actúan influencias que son más que humanas los siervos de Dios saben que él está en acción para contrarrestar los planes de Satanás lo que no conocen a Dios no pueden comprender sus acciones está en acción una rueda dentro de una rueda la complejidad de la maquinaria es apariencia tan intrincada que el hombre solo puede ver una confusión completa pero la mano divina tal como la vio el profeta Ezequiel está colocada sobre las ruedas y cada parte se mueve en completa armonía haciendo cada una cada una su obra específica y sin embargo con libertad de acción individual bueno mis queridos hermanos para el buen entendido en pocas palabras y miren hermanos yo les digo algo más para terminar esta primera parte del 11 de septiembre vamos a hacerlo en dos partes de este video porque quedó bastante largo y yo les digo algo hay cosas que no vamos a poder comprender yo he tratado de en mi capacidad humana y falible y mínima he tratado de explicar esta visión tan confusa sin duda alguna el capítulo más difícil del antiguo testamento como se lo ha llamado como lo han llamado algunos teólogos a Ezequiel 1 lo he intentado humanamente con todo lo que sé lo poco que sé mejor dicho explicar todo esto no entonces miren no tienen por qué este quedar tan podríamos decir este exhaustos por todo esto no verán mis queridos aunque hay cosas que nosotros no podemos entender nunca perdamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios eso es todo hay cosas que vamos a entender cosas que no vamos a entender no hemos tratado de entender he tratado de explicar esto de la mejor manera posible espero que les haya servido espero que les guste déjenme un me gusta si les gustó de igual manera ahí están abiertos los comentarios cualquier cosa díganme tienen alguna idea más añádanla ando más tranquilos aún no grabo ni la segunda parte ni lo he de grabar hasta al menos en unas 10 horas así que tenemos mucho tiempo para cualquier corrección entonces miren eso nada más aunque no entendamos nunca perdamos nuestra fe en Dios hay cosas que entendemos cosas que no está bien y bueno mis queridos hermanos una vez más en pantalla está toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al whatsapp para recibir los enlaces del año bíblico los audios del año bíblico preguntas, sugerencias correcciones cualquier cosita escríbanme en el whatsapp si quiere pertenecer a un estudio o un grupo de estudio del año bíblico de igual manera tiene las diferentes maneras en las que pueden colaborar muchas gracias en la descripción de este video tiene un enlace para Paypal para los que me quieran colaborar por ese medio de igual manera vayanse por favor a diagramas descarguen las 3 imágenes que son más o menos las podríamos decir las imágenes más cercanas a lo que posiblemente pudo haber visto Ezequiel más cercanas me atrevo a decir más cercanas no sabemos realmente si son así pero bueno creo que es lo que más se acerca a lo que vio Ezequiel vayan a cada uno de los enlaces que he dejado en la descripción de este video para que corroboren todo lo que yo acabo de decir si por desgracia no encuentro los enlaces escríbeme en el whatsapp les comparto los videos que creo que si los tengo descargados como sea tengo que buscar en mis archivos pero yo no quiero que simplemente mis palabras queden en el aire y simplemente sean palabras de un loco no quiero que sea eso quiero que ustedes corroboren también todo lo que yo acabo de decir y bueno mis queridos hermanos a continuación seguimos con la segunda parte con el capítulo 2 capítulo 3 del año jubílico así que ahí nos vemos que Dios nos dé a cabo a nosotros y nos ayude a seguir adelante que Dios nos dé a cabo y nos dé a cabo